Desde hace un par de meses tengo una idea rondando en mi cabeza que es hacer 7 looks para los 7 días de la semana pero con la menor cantidad de prendas posibles Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Para los que no me conocen, mi nombre es Marisa Orzano Soy fashion blogger venezolana y actualmente vivo en Argentina A los que quieran conocer mi blog, acá se los voy a dejar Una de las cosas que me inspiró a crear mi propio blog es poder compartir todos los looks que se me ocurrían con las mismas prendas Me encanta reutilizar las prendas, usarlas en diferentes looks Desde hace un par de meses tengo una idea rondando en mi cabeza que es hacer 7 looks para los 7 días de la semana pero con la menor cantidad de prendas posibles Finalmente se me ocurrió hacer el reto fashionista 777 7 looks, 7 prendas de ropa y 7 accesorios Esto es lo único que vamos a usar durante toda la semana Sé que las mujeres somos delicadas con eso de repetir la misma ropa Más si se trata en la misma semana Pero lo que vamos a buscar con este reto es que no se note Nadie sabrá que estás usando las mismas prendas La única que lo sabrá eres tú En este video les voy a mostrar todas las prendas de ropa y todos los accesorios que vamos a usar para este reto que va a iniciar mañana En mi cuenta de Instagram voy a estarles contando todo el desarrollo de este desafío y una vez que finalice les traeré un video para contarles toda, toda la experiencia Así que vamos a empezar Lo primero que les voy a mostrar es este vestido velvet Es una de mis tendencias favoritas en este momento Así que debía incluirlo en este reto Vamos a ver cómo lo usamos Lo segundo que les voy a mostrar es esta falda larga rosa Me encanta, la he usado un montón Me gusta mucho porque es así como que de princesa Y vamos a ver cómo la usamos en un look de día y en un look de noche La tercera prenda que les voy a mostrar es una de mis favoritas Es este vestido de rayas Lo amo porque se puede usar de muchísimas, muchísimas maneras Ya van a ver cómo lo vamos a usar en este reto La cuarta es un poco más básica Se trata de una camiseta blanca Esta en particular tiene 1990 Me encanta porque yo nací en el 91 Así que es una de mis prendas favoritas La quinta prenda que les voy a mostrar es este pantalón de rayas Es un básico del armario femenino Hay muchísimas maneras de utilizarlo tanto en el día como en la noche Y ya lo vamos a averiguar con este reto Ya casi termino de mostrarle todas las prendas que van a ser parte de este reto Pero todavía faltan dos La número 6 será esta camisa de brillos Sé que parece de noche Pero ya vamos a ver cómo usarla en un look del día también Y la última, última prenda que vamos a usar durante estos 7 días Es esta chaqueta, campera, chamarra, como suelen llamarlo Donde están de cuero que amo, amo Porque le dan un toque rockero a mis loots Y a mí me encantan los loots con onda rebelde, rockera Así que esta es la última pieza para estos 7 días Y llegó el momento de mostrarle los accesorios Solamente usaremos 7 accesorios durante esta semana Lo primero que les voy a mostrar son los zapatos Solamente vamos a usar dos Unas zapatillas blancas básicas Y unas botas negras de punta Yo soy fanática de las botas Así que tenía que incluir una en este reto El tercer accesorio que vamos a usar Es este reloj negro clásico La cuarta será esta boina Que me la he puesto un montón desde que la compré El accesorio número 5 Que vamos a usar es este pañuelo Va a ser perfecto porque le va a dar onda divertida a algunos loots Y el accesorio número 6 es la cartera Elegí esta de tamaño mediano Tiene combinación de rayas y puntos Así que va a quedar genial con todos los loots Y lo más importante la podemos usar de dos maneras Así como bandolera o si guardamos todo como un sobre Y el último accesorio para este reto son estos lentes Y bueno ya les mostré todas todas las prendas que vamos a usar para este reto fashionista La verdad fue un verdadero reto para mí elegir todas estas prendas Y decidir vestirme solamente con ellas durante toda esta semana Pero bueno es un reto así que espero poder cumplirlo Y quiero que ustedes sean parte de él Les estaré mostrando todo todo en mi Instagram Así que vayan a seguirme para que no se pierdan nada de nada De este gran reto desafío fashionista Estoy muy muy emocionada con este reto Quiero empezar ya Y también muy emocionada por haber empezado ya con mi canal de YouTube Péntenme abajo que les parece toda esta idea Que prendas ustedes hubieran elegido Cuáles son esas prendas que aman tanto que podrían usarla una y otra vez Repetirlas durante la semana Cuéntenme todo todo abajo Si les gustó el video manito arriba Y recuerden suscribirse para enterarse de cómo termina todo esto Gracias Besos 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 ¡Gracias!